¿Te siguen diciendo Violeta? No, la verdad que no. Como que igual me pasa... Perdón, ay, ella te debería... No, espera, espera, es picado, pero si en alguna querés reflexionar en algo está muy bien. No, pero de repente siempre está la madre o la abuela que te dice, viste, como, ay, y mi hija que te amaba, que te fue a ver a Violeta, eso me re... Ah, perfecto. Igual no te molesta que te vea Violeta, cero. Cero, cero. ¿Tendrías alguna chance si fuese esa Masterchef? No. Tengo entendido que no cocinará nada. No, no, pero me sacan a la primera. No, literal. ¿Y huevos fritos lo hacemos o no? Y aparte soy tan poco competitiva que soy un embole de jugar conmigo. Yo no juego a juegos, a esas cosas, porque no me importa nada ganar, entonces... Claro, igual no creo que si está, tienes tú ese Masterchef, creo que duraría hasta la final. Así no hagas un huevo frito, te digo. Es más, lo echan a la del moro, te distante a vos. Es un estúpido. ¿Sabés hablar italiano? Yo no parlo italiano, pero lo echa mucho. Sí. Y chino hablaba, porque estuviste en una película con Jackie Chan. No, hablé en inglés en esa. ¿En inglés? Sí. Repito, digo, ¿estuviste en una peli con Jackie Chan, posta? Sí, estuve, posta. No sé cuándo saldrá, viste. De repente parece mentira, tanto que lo dije y no conocí en la película. Claro, claro. Igual yo te creo, yo te creo, yo te creo. Y en una de... Perdón, perdón, te necesito chapurrar, porque en una película en Hollywood castineaste y casi quedás. ¿Es eso cierto? Ay, sí, fue tremendo. Ya que hablabas de la frustración, ahí no te frustraste, vos sí. ¿Cero me frustré? Cero. ¿En qué momento pensé que me... ¿Puedo contar la persona? Sí, porque no lo dijiste nunca todavía. ¿Le puedo contar? ¿Por qué sí? Porque yo leí que no lo dijo en ningún lado. Yo creo que no se va a enterar, así que creo que lo puedo sonar tranquilamente. Estaba en cari... Lo voy a contar rápido, porque yo soy larguera, viste, a mí me gusta la charla. Escuchá. Estábamos en cari... Puedes hacer lo que quieras. Me dicen escucharte, así que hablá. Me dicen... Ay, ¿cómo se llamaba la película? Se me fue. ¿La película? De West Side Story. Ah, Amor Sin Barrera. Estaban haciendo un casting para esa peli. Sí. Y mamá me dice, ay, vos darías perfecto para el personaje. Y yo, como, ¿no estás segura? Sí, no sé qué. Bueno, el director iba a ser Spielberg. Tiene Steven Spielberg. Uno de los mejores directores. Bueno, por no decir el mejor, o uno de los mejores directores del mundo. Yo nunca en la vida me pensé... Bueno, terminé haciendo el casting, porque mis papás me dijeron, ¡Tinita, confiamos! ¡Tinita, confiamos! Yo dije, bueno. Terminé haciendo como que te diga en el lapso de un año, pasaron en un momento como casi seis meses que nunca más me volvieron a llamar. Y de repente me volvieron a llamar. Y fue como, bueno, terminé haciendo como que te diga cuatro castings. ¿Real que quedaron tres? Terminamos quedando tres que viajamos para... ¿Son conocidas de acá o de afuera? No, no, no. Creo que eran chicas de afuera. Que vos sos de afuera y de acá, sos de todos lados. No, pero eran de Latinoamérica. Bien. Creo, no estoy tan segura. Porque yo no las vi a las chicas. Cuestión que de las tres quedó una. Quedó una. Que le deseamos lo peor. Pero bueno, yo... ¡Ay, Chase! ¿Por qué? Pero vos me entendés que yo lo conocí. O sea, yo estuve con él así charlando. Con Spielberg. Contame esa charla ya, por favor. Te lo pido. Conocí los estudios. Estuvia ahí con el chabón. ¿Me entendés? ¿Qué te dijo? Eh, no... El chabón es Spielberg, ¿ok? Es que vino Spielberg y le dijo así. Tinita, soy Spielberg. Así de una. No, no. Un divino. Lo que pasa es que yo no podía hablar del nervio. O sea, realmente... No, y bueno, fue una experiencia de las mejores experiencias de mi vida. Como también... Eso, ¿viste? Agradezco cada vez que vivo una experiencia y la puedo disfrutar porque estoy con el tiempo y toda mi alma realmente en ese lugar. ¿Y él recordás algo que te haya dicho o de las nervios no registraste la...? Eh, no. Me acuerdo de todo, pero siempre fue muy amable y muy respetuoso y muy cariñoso y... No, fue de los mejores días de mi vida, me acuerdo. Steven, pifiaste, chabón, ¿eh? Ah, 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 ah. Culpame que te diga. Se supone que están grabando. Ah, sí, sí, recuerdo. Al mes... ¿Mes? Al mes a las... Bueno, ya está, ya he pasado el casting, listo, ya no quedaste. Bueno, me llegó una carta. ¿Qué? De Spielberg. ¿Qué? Diciendo... Y tengo todas las palabras, no las voy a leer, o podría. Pero escúchame. O podría, dice, o podría. Pero me mata porque dice... Me va contando la anécdota y dice... Ah, pará, me mandó una carta Spielberg. Escúchame. Me la puede reenviar, le cambio el nombre, digo que la puede... Y qué dice. Y nada, bueno, está encuadrada y todo, imagínate. Hiciste un cuadrito. Una locura, sí. Vi que no lo contaste en ningún lado. O sea, se supone que están grabando la hora y el año que viene... ¿La vas a ir a ver? Sigo bien. No sé si habrá salido la película, no estoy segura. Ah, no, 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 no. Todavía no salió. Todavía no salió. Bueno, seguido. Bueno, iba a ser un fracaso, sabiendo. No, por favor, no diga. El chabón pifió para mí. Seguimos. Cinco. ¿Estoquean las redes sociales de tu sex? Lo he hecho, claro. Sí. ¿Quién no lo hizo? ¿Quién no lo hizo? Igual me encanta porque las tinitas... ¿Tinitas eso o tinistas? Tinistas. Tinistas. Tinistos y tinistes, porque hay de todo. Perfecto. Saben todo. Entonces me mandan mensajes que no voy a reproducir porque como... ¿Se fijan quiénes te likean la foto? Y tiene 800 millones de me gustos. Claro. ¿Lo van mirando? Pero me llegan las notificaciones de la gente que sigo. Entonces ahí... Claro. ¿El jugador de fútbol? No, no, no. ¿No te enteraste? Bueno, ¿lo seguís? Porque me dijeron a las tinitas. Bien, bien. Las tinitas me dicen, le está likeando un jugador la foto. Ay, que no sé qué. Ay, mándalo en cana. Decí quién es, ¿eh? Claro, puede ser. No, 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 cero, cero. No, no me quiero meter. Bueno. Vamos a ser rápido, ¿sabes por qué? Porque queremos ir al piano. Ah, también. Queremos cantar, sí. Seis. ¿Te gustaría tener hijos? Toda mi vida dije que sí. Sí. Ay. Yo creo que sí. Si no lo soy, no me frustra pensar que de repente no sucede. Claro. Ese concepto de... Pero puede que sí, sí. 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 Pero claro, está bien. Tu concepto de completarse no está por ahí. No tiene que ver con eso. Está bien. Pero me encantaría, o sea, me encantaría ser madre. Me ve, o sea... Serías una gran madre, te lo resumo así. Sé que sí, sé que... Bueno, ojalá, pero bueno, no sé. ¿Tenés un tema favorito de tu repertorio? Es bastante grande. Sí, yo soy, viste, me despierto, depende cómo me despierta, cómo me despierte. No les pasa que hay días que tenés ganas de escuchar más baladas y otro día que tenés ganas de escuchar más baladas y otro día que tenés ganas de escuchar más raro. Entonces depende un poco de eso. Pero sos medio de clavarte el puñal y ponerte temas tristes, ¿sí o no? Me encantan los temas tristes, sí. Sí, pero bueno, te puedo decir que lo que más significó, digamos, o una de las cosas que más significó a lo largo de mi carrera es tener una canción con mi cantante y artista preferido, que es Alejandro Sanz. Entonces, Un beso a Madrid es mi canción preferida de la vida porque también estoy junto con él. Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a hacer. No vino Sanz, lamentablemente lo voy a tener que hacer yo. ¿Mandás audios de WhatsApp de más de un minuto? No. No mandó, pero ella justifica su respuesta. Pero si estoy trabajando y tengo que explicar algo, ahí sí. ¿Te hiciste pis de la risa alguna vez? Ay, siento que no. No. ¿Perdonarías una infidelidad? Ay, esa pregunta. Estoy en un momento tan particular de mi vida que... Entonces, claro, hoy... No, me parece que agravamos mucho el tema de la infidelidad, no fiel. Como que eso es lo peor que te puede hacer la pareja y la realidad es que... Somos humanos. Es que no. Entonces, digo, me parece que hay que humanizarlo un poco más a ese tema. Igual, nada, es un tema que hay que, me parece, abrirlo y sentarnos a tomar un mino y charlarlo. Pero yo creo que sí, perdonaría. ¿Te tomarías un mino conmigo? Obvio, Jamie. ¿Me está cargando? ¡Vale! Y con el Spielberg. Pero no sé si... Bueno, nada, nada. Nada, hay que abrir el temita. Está perfecto. Estoy salteando algunas para que hagamos más rápido. Vos podés no usar las paletas, podés hacer lo que quieras. ¿Sabés coser un botón? Sí, cosámelo a banco. ¿Mickey es tu personaje favorito de Disney? Este era para reírse, ¿no? Y yo no me reí. ¡No, no! ¡Perdón! ¡Perdón! Pero, ¿vos me viste a mí reírme? ¡No! Es más, a mí yo tengo mis peros con Mickey, pero bueno... Ni idea, nunca vi Mickey. O sea, es terrible lo que estoy diciendo, pero la verdad es que no. Lo amamos a Mickey, qué sé yo. Sí, olvidate. Nunca vi Mickey, lo amamos. Olvidate. Olvidate. Sí, yo tengo mis reparos con Donald, pero bueno, cosas de la vida. Ay, ¿por qué tenés tu reparo con Donald? Porque anda desnudo el pato. No está desnudo, tiene un chalequito. No está desnudo. Y no te sirve que ande desnudo. Bueno, pará, está bien, que sea libre. Si el chabón quiere andar de nudo, que esté de nudo. ¿Tenés amigos famosos? Ah, no sé si... ¿Tenés amigos famosos? Sí, tengo. Tengo, tengo. Sí, sí. Y dame un top tres. ¿Top tres? Nadal se te hizo amigo porque en un avión... ¿Puedo contarlo eso? Sí, obvio. Tu papá estaba desesperado por una foto. Sí. Y vos dijiste, no, papá, el viaje es largo, qué sé yo. Sí. Y después cuando bajaste el avión, ¿qué pasó? No, mi papá me decía, por favor, vos pedíle. Le digo, papá, mirá si yo... Me muero de la vergüenza ir a pedirme una foto al tipo que está viajando. Imagínate, muerto, no sé, de cansancio, ¿no? Sí. Bueno, por favor, por favor, por favor. Le digo, yo no le voy a pedir una foto. No sé cómo explicártelo. Bueno, que finalmente terminó, ¿eh? Se acerca un tipo y me dice, hola, quería preguntarte. Yo soy el manager de... Nadrafa. Sí. ¿Del chabón? Existe la posibilidad del chabón. Existe la posibilidad, si le podés grabar un saludo o algo así. Papá le dijo, sí, pero a cambio puede ser una foto. Aprovechó. Es buenísimo. Vamos a resumir acá. ¿Harías un...? Este no. ¿Alguna vez te quedaste dormida y llegaste tarde una nota? Sí. Bien. ¿Vos? Sí. Ah, este es la retroposa. Sí, sí, sí. Yo me quedo dormido en general. Yo también. ¿De qué signos sos, Sagitario? Sagitario. ¡Ay! Como gachi, pachi, mirá. Y el boludo que está acá sentado. ¿Vos de qué signos sos? Yo soy de Aries. Me encanta. ¿Sabés en qué tenés Ascendente y Luna? No, no sé nada. ¿Sabés? Después decime tu horario de nacimiento. Nacimiento, cuatro de la tarde. Bueno, después te chumeo y te lo paso después. No, no sé. No, no sé sin ser nada. No. No.